A mi compadre Rubén Elegante, jovia, locuaz Fino, extrovertido y popular Personaje singular Rey de la cordialidad y la paz Amigo fiel del escocés Siempre bien servido y conversado Con anécdotas sin par De un pasado alegre y añorado Ese es mi gran compadre Rubén A quien yo no cambio ni por cien Ese es mi gran compadre Rubén No hay muchos amigos como él No hay muchos amigos como él No hay muchos amigos como él Dueño de un don especial Con admiradoras a granel Al calor de su amistad Fácil es amanecer con él Su banco es particular Y su casa es casi una embajada Tú lo debes conocer Es el príncipe de un cuento de hadas Ese es mi gran compadre Rubén A quien yo no cambio ni por cien Ese es mi gran compadre Rubén No hay muchos amigos como él Pregúntale a Rubén si quieres tú saber Acerca del valor del dólar o del bien Pregúntale también si quieres tú viajar Lo que puedes comprar ¿Y en dónde está el baile? Si en una pie te estás Y te hace falta real Acércate a Rubén Y allí lo encontrarás Ya para terminar Recuérdalo muy bien Que no hay como Rubén Si quieres progresar ¡Ya voy pa' allá!